En primer lugar, yo me quiero referir a ese apotegma de la Revolución Francesa, tan conocida, tan popular, de libertad, igualdad y fraternidad, para aplicarla a nuestra realidad política, la más inmediata, o sea, a nosotros, carta abierta, y también el mundo político en general. La libertad y igualdad en general son valores con los cuales se trabaja mucho, se discute mucho, la fraternidad está, digamos, más escondida, menos valorada. Yo quiero apelar a este valor, que es la exaltación de la relación armónica o respetuosa o compartida entre hermanos, para que, en carta abierta, aumente el índice de fraternidad, para decirlo con los valores de la época, porque cuando el índice de fraternidad se reduce, se perturba la perspectiva de la unidad, no de una unidad silenciosa o, digamos, concesiva con los principios, sino de una unidad movilizadora, crítica, con iniciativa. O sea, que creo que todos tenemos que ver de la manera más adecuada, independientemente de los pensamientos contradictorios que aportemos a los debates, siempre ricos y apasionados, por decirlo menos, de carta, ese valor de fraternidad, que creo que a veces se reduce y puede generar también una mayor incentivación equivocada sobre las legítimas imputas políticas que tenemos entre nosotros. Me voy a referir ahora, sin pretender mucha originalidad, a el tema de la relación política de nosotros, del kirchnerismo, de las fuerzas populares y, si se quiere, de los sectores que puedan ser considerados opositores, de la definición o el trabajo ante el marquismo. Construir un frente político unitario ante el marquismo es un marco muy amplio, muy genérico, como pueden caber adentro de esa denominación muchas cosas. Creo que hay que discutir, y tampoco en eso me voy a ser muy original, su composición y su constitución. Referido a esto, a términos electorales, en el 2019 hay elecciones, hay probablemente un escenario de malotar, no lo sabemos, pero si no lo hubiera igual, es un combate nuevo contra uno para ganar. Y si hay balotar también, participando de ese balotar, con una de las fórmulas, una estatua afuera, y teniendo que optar o no por alguna de las dos que queden adentro. Me parece entonces que la posición de Karte en este sentido tiene que ser incentivar ese debate. Creo que tenemos que hacer un debate público, fuera de nuestras asambleas, una actividad que convoque con amplitud y con inteligencia, gente que pueda, junto con nosotros, discutir y aportar a esta perspectiva de frente, que es muy compleja. Hoy creo que, si me tuvieran que la preguntar el otro día qué pensaba, como le preguntarán a cualquiera, lo que va a ocurrir en el 2019, los candidatos, etc. Y yo pienso que el kirchnerismo tiene su candidata, que aunque no se ha pronunciado, es una candidata notoria, implícita y explícita, que es Cristina. Y creo que hoy, y me atrevo a arriesgar a pensar que mañana no hay nadie del kirchnerismo que pueda sumar los votos que tiene Cristina, o los que pueda llegar a tener. Y surgirá del costado nacional popular temblequeante una candidatura, digamos, inadmisible para nosotros. Que pueda surgir una salida que articule otra posición es muy difícil de pensar. Y también es difícil de pensar cómo se va a, digamos, a sumar la capacidad electoral para que esa eventual candidatura de Cristina, que yo creo que se va a imponer por estas razones que mencioné antes, se puede imponer finalmente en el comillo. Entonces creo que, frente a una situación que es extremadamente compleja, donde no sabemos qué es lo que va a suceder, tenemos dificultades en distinguir hasta algunos de los actores, salvo que tengamos una posición muy definida y cerrada. Yo apiro a que tengamos una posición abierta y que hagamos ese debate que tiene que ver con la salida electoral. El tema electoral y el tema político partidario de ninguna manera pueden postergar, limitar o cerrar la perspectiva de las luchas sociales. Esas luchas sociales de todo tipo, en primer lugar, las luchas gremiales, sindicales, de clase, y todas las demás luchas políticas de género, culturales, que serán en el espacio social, deben avivarse, mantenerse y confluir, si es posible, junto a esta resolución del debate político. Creo que deberíamos hacer, además de esa discusión pública, como lo hemos hecho en nuestras ocasiones, es decir, de convocar un foro sobre esto, hacer un foro sobre el movimiento obrero y la lucha gremial, con un sentido más amplio. No para ver si se unifica o no la CGT, si se conforma un polo que agrupe a los sectores que son y que están intensamente vinculados a nuestra perspectiva, la CTA, la Comunidad Federal de los Trabajadores, sino para estudiar más a fondo cómo es la asignación social, la base económica y social del movimiento obrero y del movimiento de los trabajadores, con los grandes cambios que han ocurrido y que los tenemos presentes frente a nosotros, con las modificaciones del empleo, el surgimiento de los movimientos sociales, etc. Así que propongo esos dos puntos de discusión y de trabajo. Ahora me voy a referir a algo que tiene que ver con esto en términos muy genéricos, es que faltan menos de 60 días para que haya en México elecciones presidenciales. El primero de julio va a haber elecciones presidenciales en México y estamos entrando en una etapa final extraordinariamente densa donde sigue al frente el candidato nacional popular, Andrés Manuel López Obrador, enfrentado ahora, lo pueden ver en la prensa del sistema del día de hoy, a un fuerte enfrentamiento no solo con el gobierno, sino con el gobierno del PRI, sino con todas las fuerzas que se congregan en el llamado Consejo Coordinador Empresarial. Toda la policía, todos los empresarios mexicanos de todo tipo que se han salido a enfrentar violentamente a López Obrador porque este ha denunciado la intención de estos sectores públicos o cultas de presionar o convocar al candidato del PRI que va en tercer lugar, el licenciado Meare, para que se retire y pueda favorecer la candidatura del que está en segundo lugar, el licenciado Anaya, que es el candidato del Partido de Acción Nacional, apoyado lamentablemente por el que fuera el partido de izquierda de México, el partido de la Revolución Democrática. Entonces, la fuerza de la candidatura de López Obrador tiene que luchar contra esta presión que va a ser asfixiante en los últimos días de la campaña por el poder tremendo del aparato mediático que entre otros se encabezan las cadenas Televisi Azteca, sino también por la mano del gobierno que ya en dos elecciones, una vez con Votemos Cárdenas, que estuvo hace pocos días, en nuestro país, y también con López Obrador aplicó el fraude para impedir una victoria electoral muy importante en América Latina. Es cierto que si López Obrador ganara, no va a tener el dominio del Congreso y tampoco la mayoría de los gobernadores, pero constituiría un olo en el norte de nuestra América Latina de enorme importancia y creo que nosotros debemos apoyarlo en la medida de nuestra subida fuerza desde aquí. Por último, me quiero referir a dos acontecimientos que han sucedido en un ámbito de tanta presencia pública como la Feria del Libro. Hablo aquí no como integrante del Consejo Directivo de la Feria del Libro, que ya se ha pronunciado y ha apoyado esos pronunciamientos del Consejo Directivo, sino como un ciudadano o como un integrante de Carta Abierta. Ustedes saben que hubo en la inauguración de la Feria una manifestación de estudiantes de los 29 profesorados de la ciudad que están siendo amenazados del cierre por el gobierno de la ciudad que quiere crear a las patadas una universidad pedagógica y suprimir a estos institutos sin haberlo consultado, sin haberlo tenido en su plataforma y planteándolo en el verano de una manera abrupta, contándolo de enorme complicidad del sistema mediático que impide el debate sobre esto. Es obvio que la manifestación de los estudiantes el otro día no fue la manifestación de un grupo fascista, como dijo de manera lamentable el ministro de Cultura de la Nación, sino una de las tantas manifestaciones que estudiantes y docentes, sobre todo los estudiantes, nos tienen acostumbrados en 100 años de reforma universitaria que estamos celebrando y debatiendo. Si los estudiantes no pueden manifestarse públicamente, más por una causa específica y más cuando hay un cierre absoluto de debate, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de libertad, institucionalidad o reforma universitaria? Hubo también otra situación que fue que la feria anuló la primera autorización que había dado a un grupo de Salta que quería pasar una película que finalmente se supo que era un documental llamado Será Venganza, que era una apología del terrorismo de Estado y que por esa razón, por ser una apología del terrorismo de Estado, fue cancelada esa presentación. Hubo una reacción tremenda en los dos casos de la prensa del sistema. La Nación publicó un tremendo editorial hablando de censura. Probablemente, el día de hoy se había olvidado en este sentido de que en Alemania hacer la apología del nazismo constituye un delito, entre otros delitos que desde el mismo orden se persiguen en muchos países desarrollados. y al hablar de libertades y de manifestaciones se liga esto con lo que se mencionó acá recién de la medida judicial, el embargo de bienes de Víctor Hugo Morales. A propósito de un episodio que es conocido, pero conviene recordar que sucedió hace muchos años, se producía la final de la Copa Intercontinental entre Boca Juniors y el Real Madrid, el grupo Clarín tenía el dominio de esta señal y el programa La Mañana, el Canal 7, que producía Víctor Hugo, pasó gran parte del partido. Entonces hubo un juicio, ese juicio que fue declarado inocente en las primeras instancias, pero fue declarado culpable, el Canal 7, el productor del programa de Víctor Hugo, se ha producido esta medida que es la consecuencia de esa acción injusta de la parasta judicial. Conviene, en todo caso, ver cuál fue la causa. La causa es, finalmente, una de las que podría llevar, o podría haber llevado a introducir el fútbol para todos. Porque el manejo, la manipulación, el control de la cultura popular también, por parte de los monopolios, llevó a un acontecimiento deportivo de esas características. Fútbol, la pasión mayoritaria de los argentinos, en un evento tan importante con el que enfrentaba uno de los clubes más poderosos del mundo, uno de los dos más poderosos, con el club más popular de la Argentina, fuera restringido y no pudiera ser conocido o disfrutado, padecido por la mayoría. Entonces, ahí es donde encontramos las causas del control, de la censura, del dominio de los medios por parte de las fuerzas más reaccionarias de la sociedad. Y, por otro lado, vemos cómo esos sectores realizan, quieren realizar la apología del delito, calificando como censura el impedir que un increíble documental que expresa el más rotundo enfrentamiento con los fallos de la justicia, con la verdad histórica, con el sentido más realitario de nuestro pueblo, con el nunca más que está vigente entre nosotros. Bueno, eso ha sido defendido por lo menos por uno de los medios más importantes del aparato mediático dominante. Y nosotros debemos sumar esa lucha por la libertad de expresión a las otras luchas sociales, culturales y a las luchas políticas para lograr ahora y en el 2019 derrotar el proyecto político del Macri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!